Música Camarón, caramelo, camarelo, puta Camarón, caramelo, camarelo, puta madre Camarón, caramelo, camarelo No quiero decir camarelo cabrón, ni caramón, ni nada de Camarón, caramelo, camarón, caramón Puta, ¿quién es caramón? Explícame, ¿quién es caramón? Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón ¿Qué pedo? Camarón, caramelo, anim Germany Música Música ¡Suscríbete al canal!